Don José. 55 años del fin de la guerra de Argelia, la más cruenta de las guerras. El asesinato en 1960 del líder Patricio Lumumba, cuando salió Joseph Mobutu y Chombe, que fue el que lo asesinó, y se dividió el Congo. ¿Y por qué lo mataron? Porque el Congo era una riqueza, y este hombre sobraba allí. Todo el uranio que se usaron en las bombas atómicas salieron del Congo. Uganda. Ahí está ese fuerte, y de a mí hay un presidente allí que tiene 36 años. Para que usted sepa dónde está. África ha sido el escenario brutal. Bueno, es que aquel discurso de Nikita Khrushchev, cuando en el 61, mientras Kennedy, y siempre se los recuerdo, mientras Kennedy está hablando de eso de que no penses en lo que el mundo va a hacer, el país haga por ti, sino tú, por tu país. Bueno, en ese momento Nikita Khrushchev se estaba dirigiendo a la Unión Soviética, diciendo que de ahora en adelante iban a patrocinar guerras en el tercer mundo. Bueno, en ese momento le llamaron guerras coloniales, y sobre todo África y América Latina iban a ser los campos de batalla, y se convirtieron en eso. Es decir, 70 millones de K47 esparcidas por estos dos subcontinentes. Bien, de manera que, como dice el Papa Francisco, los mercaderes de la guerra, los grandes países exportadores, son las mismas potencias que ustedes ven por ahí, las que hablan de democracia. Para que usted sepa que guerra hay, y cruentas. Si quiere saber, mire lo que está pasando en Yemen. Vamos a lo nuestro local. Ayer el Minsa nos hizo llegar las informaciones a todos de lo que había ocurrido en el día de ayer en la pandemia. Le doy las cifras. 311.244 casos positivos reportados hasta ayer domingo, con una positividad global de 19.3%. Ayer hubo 1.393 casos de un total de pruebas de 2.279 para una positividad de 15%. Aquí está la primera lámina. Esta es una curva exponencial de sexto grado. ¿Qué nos está indicando ella? Con claridad ahora estamos notando la caída. ¿Se da cuenta la curva al final cómo viene bajando ahora? ¿Se acuerda, Fernando, cómo iba subiendo? Bueno, ahora se está produciendo una caída y nosotros podemos decir que de continuar en esto nosotros seguiremos bajando el número de casos. Hay un movimiento en la curva que nos está indicando a nosotros que las medidas de mitigación están funcionando. Vamos a la siguiente curva. Ayer también nos dijeron que el índice de letalidad, ahí están. Esta es una de las estadísticas importantes, que son los casos activos. Recuerda que estuvimos en 57.000, estamos en 47.000, hemos dado casi 10.000 casos positivos, perdón, activos. ¿Y por qué esos casos son importantes? Porque de ahí sale la población que va a hospitales y cuando esta va bajando, va a bajar proporcionalmente el uso de camas, el uso de intensivos. Ahí está indicando que vamos a la baja. Eso es otro dato importante de la campaña. Ahora déjeme, después le hago un resumen. ¿Qué nos indica esto? Pásenme la otra gráfica. Ahí está. Mire esa gráfica interesante, Fernando. Ahí está la mortalidad por semana. Mire cómo ha caído, mire la curva, cómo ha hecho. Esa caída. Una caída importantísima. Quizás ahí es la forma más fácil de mirarlo, igual que en los casos activos. ¿Qué nos están indicando estas gráficas? La gráfica nos está indicando que las medidas de mitigación que aplicó el gobierno a partir y que están vigentes todavía, ahí están funcionando en forma exquisita. Ahí están los números. Sin nada más que ver esta curva, fíjese lo que usted está mirando. Y ahora pásenme la siguiente curva, que esto es donde se refleja. Aquí está. En la caída de, por ejemplo, las hospitalizaciones en salas que cayeron a 2.370 y los cuidados intensivos a 2.16, se treparon a 244. ¿Se acuerdan lo que estaba hablando? Y una tasa de letalidad de 1.63. Sin embargo, unas cosas que tenemos que prestarle atención, que las defunciones por millón de habitantes es de 1.183 por millón de habitantes. Y las defunciones, los casos nuevos por millón de habitantes están en 325, lo que nos pone los casos activos en 32. Ahora estamos en 57, 60 y pico, ahora vamos bajando. Nuestra meta debe estar tenerlos por debajo de 20. Tenerlos por debajo de 20, bajar la positividad. Pásenme la siguiente curva. Ahí está. Fíjese cómo viene bajando los muertos diarios. Viene cayendo. Esa es otra cosa positiva. Pásenme la siguiente gráfica. Esa es la que tenemos que ver. Mire que viene bajando la positividad, pero tenemos que llevarla a un dígito. Cuando nosotros tengamos un dígito en positividad y tengamos la recuperación por encima de 87, nosotros estamos en control de la epidemia. Y lo que tenemos que ver es cómo mantener esto. Recuerde que en el frente tenemos algo importante. Es que hay vacunas. Cuando llegaran a Panamá, no dependen del gobierno del presidente Cortés, depende de la producción mundial. En el mundo en general, hay ya demandas contra las empresas que contractualmente llegaron a acuerdos con los gobiernos y que no lo están cumpliendo. Pero importante es destacar algunas cosas de todo esto que estamos hablando. Nosotros, con el esfuerzo de mitigación, con mascarillas, distanciamiento, hacer más obligatorio la salida, porque la gente piensa de que bueno, ya esto se acabó, ya estamos canareados, ya estamos cansados. Yo creo que más cabrían de verdad los que están atendiendo toda esta pandemia. Que usted que está atendosela de vivo. Y entonces, este es el problema de la comunicación que se hace vía los Twitter. Ayer había otros, cuando usted deja de tener argumentos, usted usa el bullying político. Pero la gente como nosotros aquí, por ejemplo, a nosotros el bullying político no nos para ni flu ni flá. Los ataques sin sentido, ni siquiera me tomo el tiempo de responderlos. Lo cierto es que las redes sociales contribuyen con la falta de sentido común. ¿Para qué retuitea usted algo que ni siquiera no lo ha pensado? Usted no le está haciendo daño a Nito Cortés. Usted le está haciendo daño a la población panameña. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar claro es que el proceso este va a tener que mantenerlo nosotros en el mundo en general. No solamente Panamá, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Mire la crisis de los Estados Unidos. Y eso que el presidente Biden en una semana ha hecho un gigantesco esfuerzo. Y lo va a seguir haciendo. Pero le va a tomar hasta junio, julio de este año, tener un control. Y no será quizás como hasta agosto, cuando ya tenga aproximadamente un 60% de su población vacunada, que va a bajar. Y en la medida que baja los Estados Unidos, baja México, baja el continente, bajemos nosotros. Estamos en otra situación, pero faltan meses. Y así que déjense de estar forzando la situación. Y entonces cada vez se hace más prolífero. Los grandes mentalidades, entre comillas, de gente que tiene la solución para todo. De los paquetes que dicen, tome tal cosa. Y entonces hay gente que se ha vuelto experto sin estudiar. Nadie se vuelve experto sin estudiar y sin hacer análisis. Es el mundo científico. Se encuentra estudiando esto y hay dificultades en entenderlo. Claro que sí, porque es la primera vez en la historia, nunca se olvide de esto, de la humanidad. O sea, que en una pandemia de esta naturaleza, tenemos una vacuna en tiempo real. Es la primera vez que hay discrepancia. Eso es normal. Hay un grupo de médicos que ve la cosa de una forma y otro médico que ve de otra forma. Pero el debate, cuando está en el nivel de científico, a mí no me preocupa. El problema es cuando eso baja el nivel de brujo. Y entonces comienza todo el mundo a creerse, porque yo tomé hoja de guanábana y eso sí es lo máximo. Ayer el presidente de Venezuela hablaba de un fármaco que según lo que él explicaba ahí, eso era lo máximo. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Entonces hay mucha gente creyendo que entre más socialista es el régimen, más capacidad tiene de producir. ¿Qué tiene que ver la ciencia con el socialismo? Una gran parte del atraso científico en muchos países esto ha sido porque los regímenes quieren que se publiquen nada más lo que ellos piensan. Uno de los grandes avances que he tenido, por ejemplo, en el mundo más democrático, es que la gente estudia y trabaja con mayor nivel de ciencia. O sea, ayer escuchaba a la doctora Bébora Beers y al doctor Fauci cómo era su vida con Trump. Y era una vida endemoniada, en donde incluso la doctora decía, a mí me presentaban láminas para que yo las probara sin yo haberlas hecho. O sea, recuerde que esta doctora no solamente es doctora especialista en epidemiología, sino que tiene el rango de coronel. Y coronel porque no puede ser general. Lo que le planteo a todas estas cosas es porque nosotros creo que lo que ha hecho el Ministerio de Salud hasta este momento, las cifras que tenemos son contundentes. Hemos logrado reducir en forma sustantiva la expansión de la pandemia. ¿La hemos controlado totalmente? No. ¿Tenemos dificultades? Sí. Hemos reducido los niveles de muerte en las últimas semanas. Hemos bajado, miren la semana última. Aún a pasar de que le estamos incluyendo las muertes que se están reportando en el proceso, porque alguna gente no muere en los hospitales y tiene que dar por un proceso de confirmación. Y alguna gente dice, bueno, que en Panamá no hay tantos de los muertos. Mire, el drama que vive, por ejemplo, nuestra compañera Siria Miranda. Póngase a pensar en eso, Panamá. Menos de un año su papá y sus dos hermanos. Es una cosa que, es una pérdida que ya no puede soperar. Es difícil de superar, de comprender. El que le diga a Siria que conoce su dolor. No tiene, solo los padres que sabemos cuando se nos muere un hijo, sabemos lo que es el dolor de la muerte de un hijo. Los que nunca han perdido un hijo, se imaginan eso. Entonces, imagínense el dolor que produce todo esto. No, seamos sensatos. Yo no le pido sensatez a los que quieren taquillar. Que es lo que ellos tienen en su mundo. En ese mundo se les acaba pronto, porque no tienen futuro. El mundo es de los que estudian, de los que trabajan, de los que se forman. Pasado el tiempo, cuando ellos tengan 50, 60 años, no serán nada. En la medida en que usted se va formando, el conocimiento suyo va adquiriendo valor con el tiempo. Los grandes científicos de este mundo están por encima de los 60 años. Y los grandes talentos están por encima de los 70 años para que usted sepa. Siempre el diablo sabe más por viejo que por diablo, aunque haya diablos jovencitos. Bien, a la otra cosa le quiero tocar. Y esto tiene que ver mucho con un tema que este fin de semana abordé. Y que afortunadamente aparece hoy en Metro Libre. A 8 columnas, acceso a créditos, clave a la recuperación. Y le quiero hablar aquí al Banco Nacional particularmente. Y sobre todo a un hombre como el gerente Carrizo. Un hombre que puede entender esto. ¿Qué está sucediendo? Supóngase que yo soy un empresario pequeño y voy a Ampime y me hacen una evaluación. Entonces Ampime me manda al Banco Nacional. Cuando va al Banco Nacional, el Banco Nacional con los parámetros que tiene actualmente dice, no, tú no eres sujeto de crédito. Yo creo, gerente, que nosotros tenemos que estudiar y revalorar la forma de cómo estamos aplicando los préstamos. Y es probable que el banco a lo mejor debe tener un seguro. Así como el Fondo Monetario Internacional le dio al país una línea de crédito de liquidez. Nosotros le podemos proveer al Banco Nacional para los préstamos estos una especie de garantía al banco frente a cualquier fallo. ¿Por qué? Porque con las normas actuales del banco no estamos en tiempos normales. Yo soy un restaurante pequeño. Vamos a suponer que tenga 30, 100. Con 10 meses cerrados. Con 10 meses cerrados. Yo abro, tengo que abrir con 10. Entonces, ¿de qué sujeto de crédito soy yo? Nada. Yo lo que tengo que abrir, el pequeño, mediano, es con la mayor cantidad, con la menor cantidad de garantías, pero con la mayor capacidad de generar empleo. Entonces, el empleo es más importante, pero el banco puede tomar algunas medidas y podemos establecer una tasa de protección al banco. Lo que me parece es que si aplicamos los criterios viejos para la situación nueva, nadie de nosotros es sujeto de crédito. Esa es una cosa. Dos, creo que el banco debe flexibilizar. Porque aquí le tenemos miedo a estos reguladores que están en los bancos. ¿Cómo se llama? Los agentes de cumplimiento. Los agentes de cumplimiento del banco se han convertido en una especie de satanes. Entonces, ¿qué lío para...? Entonces, supóngase que yo era empresario, cerré la cuenta, ahora tengo que abrir una cuenta. ¿Usted sabe cuánto me cuesta abrir una cuenta? Y entonces me preguntan de todos y yo... Entonces me mandan unos documentos torpes y dicen, ¿Usted garantiza de que usted no está lavando dinero? ¿Cómo yo voy a poner un documento que yo estoy lavando dinero? ¿Qué clase de idiotez uno firma? Entonces, ¿por qué le estoy planteando esto? Porque una de las cosas que tiene que dedicarse la asamblea es a revisar que esta legislación de administración de los préstamos se tiene que adecuar. ¿Por qué los Estados Unidos están moviendo, va a mover más la economía? Porque está dando los préstamos directamente a los pequeños y medio empresarios. ¿Por qué usted cree que la bolsa de valores está flotando en dinero? Porque le dan préstamos sin pago de intereses. Entonces ellos, con los préstamos, pagan dividendos. ¿Y qué hacen esos dividendos? Vuelven a la bolsa, pero no van a la economía. Entonces nosotros, que tenemos importantes cosas que hacer, que es generar empleo, bajando la pandemia. ¿De qué sirve bajar la pandemia si no abrimos la economía? O sea, me gusta mucho este análisis que trae la verdad. Porque este es el tema fundamental, esto que trae el periódico Metrolíbal. Esto, todo lo que se oponga a la apertura del mercado para los pequeños, medianos. Y esto no solamente son los comerciantes de Chitré, va para los ganaderos, los productores agrícolas, los que tienen negocios. Por ejemplo, fíjese, el turismo ecológico. ¿Quién tiene ahora mismo garantías? Para nada. Y yo creo que hay que proteger al banco. Sí, claro. Hagamos una especie de ejercicio fuera del esquema burocrático. Porque el esquema burocrático nos asfixia. Nos asfixia. Nosotros tenemos que crear menos mecanismos transitorios para que la velocidad de apertura de los pequeños y medianos productores esté en consonancia con la apertura para el mercado laboral. No se engañen. Es la micro, pequeña y mediana empresa la que genera empleo. Y es la que menos capacidad tiene de ser sujeto de crédito ahora. No importa que usted tenga mil millones de dólares allí, si usted no modifica las formas de cómo usted aplica ese préstamo, Fernando. ¿Se le van a quedar ahí? Sí, lo que dice el diputado Junior Herrera. Los bancos ahora están pidiendo más garantías de los que antes pedían. Sí, sí. Y yo lo entiendo porque quieren protegerse. Claro. El problema de eso es que debemos ir al meollo del asunto. Nosotros hemos garantizado cierto nivel de liquidez al sistema. Lo tenemos en el sistema financiero, se lo explicaba el fin de semana. Si el Banco Mundial le diga a Panamá una línea de 2.700 millones para liquidez frente a cualquier contingencia, es porque confía en la economía. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo con los bancos para que flexibilicen los préstamos, porque por la vía con donde estamos, ¿de qué sirve que la ANPIME o me diga si está bueno? Pero cuando voy al banco me dicen, no, no, tú no eres sujeto de crédito, tú no tienes cuentas. Y fíjense, hay gente que ya cerró sus cuentas. Haga un intento usted de aperturar una cuenta en el banco, cualquiera que sea el banco. Lo tratan como un delincuente. ¿Y por qué? Porque nos obligaron a tomar decisiones en los bancos. Quizás el error más grave de nuestro sistema financiero es haber introducido esa nefasta figura. El oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento que manda más que el gerente. Y que te hacen firmar todas clases de idioteces. Esas cartas de que el banco que uno autoriza, que uno nunca le dieron, nunca lavó dinero. ¿Qué clase de idioteces es esa? Y además eso no lo ve nadie. Les planteo esto. Porque en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, otro es el mecanismo. Pero resulta que es más fácil darle a los que tienen mucho, mayor amplitud y a los que tienen menos. Entonces no le damos. Mira lo que acaba de escribirme Don Plinio Ruiz. En Inglaterra, el que tiene un préstamo en el Estado sale como aval para poder reactivar la economía. Incluso le prestan a largo plazo. Si debes impuestos, renegocias eso y te dan un préstamo condicionado a funcionar al menos al 50% de la empresa. Es que yo creo que debe haber un equipo en el gobierno, Fernando. Un equipo. Pero ahí debe estar gente del sector privado que sepa entender esta dinámica. Por ejemplo, nosotros vamos a abrir los comercios de restaurantes. Nosotros tenemos que aperturar la línea de crédito a estos muchachos, a estos panameños y panameñas que van a abrir. Entonces, ¿cómo yo hago para que ellos tengan acceso a un dinero que ya yo tengo? Que el mes consiguió. Por la vía como estamos ahora mismo, ninguno va a conseguir nada. Nada. Entonces, yo tengo que hacer mecanismos de desburocratizar y dejar ciertos niveles de protección a la banca. Así como nos dieron a nosotros arriba, démosle a la banca. Eliminemos esa figura, esa figura nefasta. No que se elimine, pero que se mantenga a un nivel gerencial, no de super... Quítele el carácter judicial de su decisión y déjelo como una acción administrativa. ¿Cuál es el peligro entonces? Que nadie quiere firmar nada porque lo pueden llevar a un juicio. Esa es la verdad. Eliminémosle el carácter judicial de la función de ese funcionario. Que él no tiene responsabilidad de su funcionario, pero él aplica criterios judiciales. Cuando esto es realmente una transacción financiera bancaria, es una decisión de carácter administrativa. ¿Por qué yo lo voy a penalizar? Entonces, ahí está la superintendencia del banco. Tenemos que sentarnos a mirar con responsabilidad esto. Porque nuestro sistema financiero tiene un nivel de liquidez, pero esa liquidez no nos va a servir a nosotros nada más que para los ricos. Pero para mi idea de pequeña empresa, yo he recibido, señor presidente de Cortés, cualquier cantidad de preocupaciones de diputados, de empresarios, dirigidos a esto, que en forma latinada se toca hoy. Este es el debate. Este es el debate. ¿Ustedes saben cuántas cantidades de hoteles de turismo ecológico han cerrado? Yo los quiero abrir para generar empleo. ¿Cómo los abro? ¿Cómo los abro? ¿Cómo los abro? Si los bancos me tienen cerrado. Diez meses. Entonces, yo tengo que buscar mecanismos. Y los mecanismos existen. El problema es que estamos burocratizados. Y al estar burocratizados, sale el que pueda tener algún tipo de influencia, y algunas veces esa influencia no se dice, para nada. Yo no sé, ustedes abran una cuenta. Abro una cuentita. Y me echen el cuento a mí. Abro una cuenta de que usted quiere cocinar pifán, y va a vender pifán en botecitos, ya peladitos, para que los pongan en los supermercados, y usted necesita mil dólares. Vaya, abra la cuenta, para que usted vea lo que le va a pasar. Pero, viene un multimillonario, abre una cuenta, trae dos millones, cien millones, y este es... De usted, de vuelta. Creo que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para tener cierto nivel de préstamos en... Esto está pasando en el sector agropecuario. Esto está pasando en el sector de la ANPIME. Y creo que el ministro de Comercio, que conoce de esto, puede ayudar. Creo que lo que tenemos que hacer es la campaña de desburocratizar esto. Así andan las cosas.